Es el mundo saciando su acto, que se ríe bajo el glasín. Ay, no pregunten si estoy afligido, no pregunten si estoy afligido. Que motivo tiene mi dolor, que el amor ha peleado conmigo, y un bebé sin amor. Consideren cuando haya llovido, que ha perdido ese busca de amor. Consideren cuando haya llovido, que ha perdido ese busca de amor. Ay, no sé cómo ser para verte feliz, porque habló de tu parte. El amor ha peleado conmigo, y un bebé sin amor.